Los Cimas están de vuelta y en su cuarta edición premiarán a lo mejor del talento independiente de México. Estos son los artistas nominados a la categoría Artista 9. Aunque llevan 5 años tocando, fue hasta mediados del 2010 que el folk de esta banda comenzó a sonar y comentarse por todos lados, gracias a la canción Rollercoaster Love. Pop francés, folk y jazz se mezclan en las canciones de la compositora Andrea Valenci, que formó su trío apenas en el 2009. Los Románticos de Zacatecas Los integrantes de esta banda de Garage no son tan románticos, pero sí de Zacatecas. Se formaron en el 2008 y su disco Muchacha fue de los más escuchados el año pasado. Ruido Rosa No por ser una banda de chicas y llevar la palabra rosa en el nombre, este grupo es suave. Desde mediados de la década pasada tocan su hard rock clásico con influencias setenteras. Torreblanca Después de tocar con Natalia La Furcade y circular en la escena de pop en México, Juan Manuel Torreblanca decidió armar su propio proyecto y debutar con LP, Defensa. El 13 de abril en el Teatro de la Ciudad se revelará quiénes son los mejores de esta categoría. ¿Cuál es tu favorito?